Bien, pues hoy vamos a preparar un gazpacho muy sencillo, muy rápido y muy refrescante. Yo lo conozco de aquí de la zona esta de Lorca, entonces le voy a llamar gazpacho lorquino. Sé que hay otros parecidos con otros ingredientes, pero bueno, este precisamente lleva tomate muy maduro, pepino, ajo, sal, aceite, vinagre, pan duro y agua muy fría. Vale, pues ahora vamos a preparar el tomate. Vamos a ir haciendo también daditos. Vamos a ir haciendo daditos para... Cuanto más maduro esté, mejor, mucho mejor. Más sabroso y más color le va a dar al gazpacho. Bien. Bien. Vamos a ir haciendo daditos con el pepino. El pepino normalmente está dulce, está bueno. Sin embargo hay veces en que está amargo y... Y en una ensalada pues puedes apartar los trozos. Yo este lo he probado antes, esto lo he probado antes, pues para no... Una vez echado en el bol donde lo vamos a mezclar todo, pues no encontrarnos una sorpresa. Bien, pues ya tenemos el tomate y el pepino preparado. Ahora le vamos a agregar un poquito de sal por encima, ya que esto, al llevar mucha cantidad de agua, pues necesita sabor. Vamos a picar los ajos, echamos el mortero, echamos un poquito de sal también y a continuación le echaremos un poco de aceite. Y así vamos a agregar un poquito de sal. Y ya está. Vale, ahora le vamos a echar aceite. Con una copa de aceite, más o menos, un chorrito de vinagre y un poquitín más de sal. Y ahora esto se trata de ir moviendo. Gracias. 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 Bien, pues esto es lo que resulta del ajo machacado y una vez añadido el aceite y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que conseguimos esta textura. Y esto es lo que vamos a añadir ahora después al capacho. Bien, pues a continuación vamos a añadir el pepino. Vamos a añadir el pepino, el tomate y vamos a añadir también el ajo. Para esto nos vamos a ayudar con un poquito de aceite. Vamos a echar un poco más de aceite dentro a la hora de sacarlo todo bien. A continuación añadimos agua muy fría, como un litro o dos, según la cantidad de tomate y pepino que hayamos preparado. Le podemos añadir también unos cubitos de hielo para enfriar más rápido. El pan a laditos lo metemos en la nevera y cuando esté bien, bien frío lo servimos. Y mientras me voy a tomar mi cervecita. Salud. 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 Salud.